¿Qué fue de ti? ¿Qué ha sido de tu vida en estos años? Me enteré que con él has fracasado Y que nunca lograste ser feliz Y en cuanto a mí Es poco lo que tengo que contarte Pretendí en otros besos olvidarte Y tampoco lo pude conseguir Y hoy estamos aquí con...